Muy claro que esta es una situación muy particular, este es un problema entre particulares que bueno pues yo creo que ellos tendrán que arreglarlo en donde gobierno será siempre muy respetuoso de la problemática que puede existir entre ellos. Decirles que para gobierno pues la agenda es de trabajo, es una agenda que ahorita nos lleva todo el tiempo, estamos a punto de cerrar la administración es más ahorita tenemos la visita del señor presidente de la república y bueno pues ahorita estamos nosotros muy ocupados en todo lo que son los preparativos para esta visita que es muy importante para Durango. Por otro lado pues que quede muy claro que lo que sea de partidos políticos eso es una agenda que es eminentemente política, todo lo político lo tendrán que arreglar ahí los partidos políticos. La agenda de nosotros es una agenda administrativa, es una agenda de trabajo y que quede muy claro pues no hay ninguna relación ni del ejecutivo ni tampoco de esta administración con ese problema entre nosotros. Pues yo creo que van a salir muchos temas pero mire para el proceso electoral pues el gobernador ha sido muy claro y muy preciso en el sentido de que pues la agenda política va por un lado, esa agenda política que la atenderán los partidos políticos y bueno ya lo que es el trabajo de nosotros pues seguiremos trabajando hasta el último día de la administración. Yo creo que pudieran salir algunos otros problemas más pero sí que quede muy claro para todo lo que es el aspecto político están los partidos y están las autoridades precisamente electorales que serán las que tendrán que conocer y resolver todo lo que sea político. Nosotros seguiremos trabajando en una forma normal hasta el último día de la administración.